Como ustedes Kiki y dice Porque tú o Dios Señor, me amo Porque tú me diste Porque tú me diste amor Si quieres ser la vida Soy hijo de Dios y no sé explicarlo Yo tengo mucho amor, yo sentí tu mal Contra su corazón, de verdad, Señor Y yo tengo maldado Así que soy loco de mi maldado Tu misericordia me habrá casado En mi nuevo pasado, Señor En nuestro amado Y si no pude evitarlo Tu misericordia me habrá casado En mi nuevo pasado, Señor En nuestro amado Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios y no sé explicarlo Tu gracia me tomó y yo sentí tu mal Tocando el corazón Te esperaste yo En mi nuevo pasado Al seguir no pude evitarlo Con mi misericordia me habrá casado En mi nuevo En mi nuevo pasado, Señor En mi nuevo pasado, Señor Y yo tengo mucho amor, yo sentí tu mal Tocando el corazón En mi nuevo pasado, Señor En mi nuevo pasado, Señor Y yo tengo mucho amor, yo sentí tu mal Yo me abrazado Y yo tengo mucho amor, yo sentí tu mal Y yo tengo mucho amor, yo sentí tu mal Y yo tengo mucho amor, yo sentí tu mal Yo te amo, porque me amaste primero